Son las 4 de la tarde, un sabadete en pleno panben y yo recién comío Con el puche reventón y en la tripa un chorretón Por el pazo de plato de coció que me metió El sol golpea en la cara Que tú le pegas dos caladas y te has quedado con la enjamada Tiro de camino pa' la curva, buen pasejo Primejo, hoy nos toca el party dejo Semos el beso ya un equipito muy mortal Deleitando al personal, así nos verá jugar Haciéndole recordar nuestro nombre a tu rival Y aún nos queda ese compás como escudo por bordar Azul celeste es el equipaje que ves Calidad indiscutible con la pelota en los pies Y llevamos ya 8 años en esta liga haciendo daño Pues va creciendo que te crees que no me he presentado, perdón Soy el delegado, el que puede tropezar con la espina de un pescao Buenas tardes colegiado, aquí la ficha yo le entrego Buen partido, pite bien, no la mangue Estés al juego, nos gastamos dinero al y se lo llevan muerto Al jugar en esta liga mierda de ayuntamiento Suscribirnos cada año no supone un jornal Pa' que luego desgraciado esté el top champaquetado Comienza así el partido y el langui distraído Coño, tan distraído que el tiempo ni he cogido Cuba es el de al lado, es el segundo delegao Y cuando estamos de conciertos en el acta la ha firmao ya ¡Arriba más sonida! Se escucha la banda, la afición y la humareda Que el comparte en bufanda y anda Hácelo, qué bonito, síguela, síguela, tira, tira Si yo supiera cuánto había en un partido No estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, no suspiro con él Si yo supiera cuánto en el larguero pegarían Nerviosico, alma en vilo, intranquilo, no suspiro con él Para evitar un golazo me di un batacazo Tarasca de pultería me doy al espectáculo Pa' los mitones que hago y quién se para un penalti Lejos de jugar de dos improvisao Al corte como Ricardo Rocha No me tires una cacha que saco la hacha Y aunque sea el último, cintura y ticardía no me faltan Que ya llevamos cuatro faltas Que lo resuelva mi elegancia Tendencia a no ir mal a un lado y aguantar el tirón La suerte del campeón Con un tripit se antoja de mito Besoja de pan bendito Grita la afición, brava y esclava Se preguntaba, ¿qué era el antoño? Finalización a los Disney World Labro Pasea al hueco, glamour del club Poco los elegidos, pocos entendidos Desaparecidos en los minutos decisivos Galáctico del rap si acaso Acoso de un rival, da y ve Cambio de ritmo, tiro a la pared Felucho que la engancha recorta La media vuelta se revuelve Ponde la despedida ¡Gol! ¡Gol! ¡Oooh! Si yo supiera cuantos... ¡Sí! ¡En el alguero pegarían... ¡Oh! Nervio, chico. Carlos, vamos una hora mirando. Me quedo buena. Fútbolista, primo, en verdad no he podido ser. ¿Te conformas con ver? No. ¿Con rematar? Bueno. ¿No haces en plancha? Depende del terreno. Cojo una pelota y tabo una bicicleta. Y si no, pues de portero. A mí el rico me respeta. Porreta. ¿Qué dices? Que me la sintonice. Te las echo con boli. Dices que son varices. Anda, esa arteria del campo que empieza el segundo tiempo. Y hacernos con la victoria. El beso ya está dispuesto. Y esto es asina. Y tú no lo cambias. Da igual el patrocinio, el equipaje o el chándal. Mostramos un respeto hacia el rival lo primero. Y así quiero que acaben los encuentros sin lesiones. Espero, furboleros. Sigamos haciendo un juego divertido. Tocamos en corto, manejemos el partido. Si están malheridos, colegui, pide el cambio. Controles y caños se llevan un buen baño. Muy importante el control a la primera. Barrera ajustada, defectos, evidente. Y contemple, colócala bien. Que entre, chútale. Un golito más, uno más. ¡Uy! Si yo supiera cuánto. ¡Uy! Abría en un partido. ¡Uy! No estaría nerviosico al mambiro. Intranquilo en un suspiro con él. ¡Uy! Si yo supiera cuánto. ¡Uy! En el larguero pegaría. ¡Uy! No me tires una gacha que saco la hacha. Y aunque sea el último, cinturec y cardía no me faltan. Que ya llevamos cuatro faltas. Que lo resuelva mi elegancia. Tendencia a no ir mal a un lado. Y aguantar el tirón. La suerte del campeón. Con un tripit se antoja de mito. De soja de pan bendito. Grita la afición. Brava y esclava. Se preguntaba. ¿Qué era el antoño? Finalización. A lo Disney World. La blue. Pasea al hueco. Clamur del club. Pocos los elegidos. Pocos entendidos. Desaparecidos. En los minutos decisivos. Galásticos del rap si acaso. Acoso de un rival. Da y ve. Cambio de ritmo. Tiro a la pared. Pelucho que la angancha. Recorta la media vuelta. Se revuelve. ¡Ponme la de cara! ¡Uy! Si yo supiera cuánto. ¡Uy! Habría en un partido. ¡Uy! No estaría nerviosico. Alman Viro. Intranquilo. No suspiro con él. ¡Uy! Si yo supiera cuánto. ¡Uy! En el larguero pegaría. ¡Uy! No me supiera cuánto. 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 Con un pejote que dijera aún más. No me supiera. Y que supiera. ¿Qué? Hay un jugón en el equipo que estuviera. Y míralo. ¡Otra vez! Cómo se lo hace por la banda el mostri. Lleva el 10 a la espalda y costri. O contra Asturias. ¿Eh? La que la deja al contrario en la cinturia. Yo llevo cientos de años intentando concienciarme de que futbolista primo en verdad no he podido ser. ¿Te conformas con ver? No. ¿Con rematar? Bueno. ¿No haces en plancha? Depende del terreno. Cojo una pelota y taco una bicicleta. Y si no, pues de portero. A mí el rico me respeta. Porreta. ¿Qué dices? Que me la sintonice. Te las echo con boli. Dices que son varices. Anda, esa arteria del campo que empieza el segundo tiempo. Y hacernos con la victoria. El beso ya está dispuesto. Y esto es asina. Y tú no lo cambias. Da igual el patrocinio, el equipaje o el chándal. Mostramos un respeto hacia el rival lo primero. Y así quiero que acaben los encuentros sin lesiones. Espero. Furboleros. Sigamos haciendo un juego divertido. Tocamos en corto, manejemos el partido. Si están malheridos, colegui, pide el cambio. Controles y caños se llevan un buen baño. Muy importante el control a la primera. Barrera ajustada, defectos, evidente. Y contemple, colócala bien, que entre. Chútale, un golito más. Uno más. ¡Uy! Si yo supiera cuánto. ¡Uy! Habría en un partido. ¡Uy! No estaría nervioso, si con el mambilo. Intranquilo, intranquilo, en un suspiro, con el... ¡Uy! 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 ¡Carloos! ¡Uno! ¡Cómela, loco! ¡Ay, vi! ¡No me, no me, no! ¡No 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 me se, chungo! ¡Alidón, alidón! El Besoya campeón Da igual vestir mailladra, puma o decanlón Sentimos los colores más que un camaleón Pasando por la mina el galluro pa tacón ¡Alidón, alidón! El Besoya campeón Alidón, Alidón Herve Soya campeón Alidón, Alidón Herve Soya campeón Si buscamos Herden Marquizosa Hacemos otro gol